Bien, vamos a revisión de temas de San Luis Potosí, y es que mire, es importante revisar esta búsqueda para el aumento de la tarifa del transporte público. Llegó el mes de enero y precisamente es importante revisar qué es lo que está pidiendo el sector transportista urbano. Por ello es que le damos la bienvenida al líder de los permisionarios del transporte público, Margarito Terán Juárez, a quien le damos la bienvenida. Gracias por tomar la llamada, Margarito. Muy buenas tardes, a la orden. Gracias por estar con nosotros. Queremos empezar precisamente cómo se está buscando este aumento a la tarifa del transporte público y qué es la tarifa que estarían buscando ustedes, Margarito. El gremio del transporte urbano está solicitando respetuosamente, por favor, un ajuste tarifario de un peso para poder seguir operando el transporte en las condiciones actuales. Esperamos la buena voluntad técnica y política de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del señor gobernador del Estado para que nos hagan favor de darnos este incremento solicitado. Asimismo, por medio de este espacio, pues pedirle al señor gobernador una audiencia para ponernos de acuerdo y ver qué hacemos para que el ciudadano potosino tenga un transporte excelente. Es un peso el que están pidiendo ustedes, entonces si se diera esta cantidad, el aumento de un peso, la tarifa entonces cómo quedaría? Pues aproximadamente subiría, estamos cobrando 11 pesos, quedaría en 12 pesos por pasaje. Ok, 12 pesos es lo que quedaría si se da este aumento que ustedes están pidiendo. Ahora, quiero ir con las condiciones en las que ustedes encuentran, por qué están pidiendo este aumento, qué es el que ustedes identifican, el motivante para tener este aumento de un peso. Pues primeramente es un poco mayor nuestra solicitada lo que indica el artículo 94 de la ley del transporte público y también lo estamos fundamentado porque en el primer año de gobierno del señor gobernador no nos dieron el ajuste a la tarifa correspondiente. Esto es también debido a las consecuencias económicas del país, sobre todo al incremento del salario de los trabajadores en un 20%, que indudablemente y por supuesto esto aumenta nuestras cuotas sobre los patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues los constantes incrementos que se dan a los combustibles, aunque oficialmente dicen que no, pero sí, sí hay incrementos a los combustibles. ¿Qué ha pasado con la renovación de las unidades? Digo, a final de cuentas, recuerdo que en algún momento usted y yo hablamos, se estaba haciendo la promesa de poder hacer una renovación de las unidades del transporte público. ¿Qué ha pasado en esa parte, Margarito? Uno, los camiones han incrementado demasiadamente su precio y con las tarifas actuales no es posible renovar. Dos, venimos de una crisis de dos años de pandemia donde los aforos y los ingresos bajaron hasta un 70%. Actualmente perdimos, antes de pandemia, un 38% de los usuarios del transporte urbano. Eso nos ha dejado en un estado de indefensión económica para poder cumplir con los compromisos adquiridos y que marcan los indicadores de calidad de la ley en la materia. Yo al comienzo de este programa pedía la opinión de los usuarios, de quienes abordan el transporte público. Dentro de algunos de los comentarios que me hacen es de que han dejado de pasar frecuencia de rutas. En algunos casos me mencionan por aquí Soledad, otra para Arbolitos. ¿Qué es lo que está pasando en esta parte? Porque dicen que hay tiempos de espera de hasta 40 minutos. Uno, se debe principalmente a la carencia de operadores del transporte urbano, como ya lo he mencionado. Tenemos un déficit de 40% de operadores. Dos, algunas rutas se han hecho no rentables y precisamente se incrementan las frecuencias, se hacen más amplias el tiempo de recorrido. Y por eso también le comenté que queríamos una audiencia con el señor gobernador para poder poner orden en todo este tipo de situaciones, donde el usuario sea el que salga beneficiado. ¿Hace cuánto que no se hace un reordenamiento de las rutas del transporte público? El último reordenamiento fue en 1998. Y actualmente pues nosotros somos materia dispuesta y un gran institucional y que nos ponemos a las órdenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para hacer los estudios de movilidad correspondientes y que el usuario tenga, como lo he manifestado, un servicio de calidad. Ya pasaron décadas desde ese reordenamiento, ya la ciudad no es la misma. Y por ello quiero preguntarle, desde su registro que usted me dice, hay rutas que ya no son factibles. ¿Cuáles serían de las que usted mencionaría para la audiencia que lo escucha? Una de las rutas completamente nada rentable es la ruta 16. Sí, la ruta 17 de Arbolitos y la ruta 54, incluso la ruta 22 y la ruta de La Pila. Con la entrada a trabajar de Metro Red, pues indudablemente que también pues hemos tenido, debido a la competencia, también baja de nuestros aforos por las rutas que van traslapadas sobre la ruta de gobierno del Estado. Sé que es muy lógico lo que le voy a preguntar, pero cuando me dice que ya no es factible es que no se abordan las unidades, que van vacías. Es correcto. Y ahora, dado a esas rutas que me menciona que no tendrían pasaje, para hacer este reordenamiento, es decir, mandar unidades a las que les hace falta, ¿primero se tiene que hacer esta reunión con el gobierno estatal? O con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para ponernos a trabajar en forma conjunta y ver qué es lo que se puede hacer para el multiplicado reordenamiento de rutas. Creo que sentándonos a verlos como sí, pues vamos a salir con un transporte eficiente, un transporte que esté a la altura de los potosinos y sobre todo que reúna las frecuencias que necesita el usuario para llegar a tiempo a su trabajo o a donde vayan. Uno de los puntos que también me mencionan que están batallando la ciudadanía es de que al tenerse menos unidades circulando, pues luego se llenan los camiones y pues esto hace viajes pues ya todos llenos de pasajeros. ¿Qué va a pasar con esta perspectiva? Porque incluso me dicen, hay unos que hasta lo pierden, estudiantes, amas de casa, dicen ya no me alcanzo a subir porque ya viene lleno el camión. O sea, de todas maneras es contraproducente esta situación, Margarito. Claro, claro, tiene toda la razón, tanto estar como el usuario. La mayoría estamos en una etapa de franca carencia de recursos económicos y lo cual hace que no podamos dar el servicio como es correcto y como lo marca la ley del transporte. Pero aparte del problema de la falta de mano de obra, pues también la falta de liquidez que tenemos es espantosa. Entonces todo eso se podrá solucionar en forma conjunta con la autoridad y el prestador del servicio. De verdad están, digo, yo sé que a lo mejor será algo duro lo que le voy a preguntar, pero de verdad están en una situación de crisis porque durante mucho tiempo el usuario se quejaba o los usuarios del transporte público se quejaban de que pues eran algo indolentes con el usuario, incluso se les acusaba de que pues hacían prácticamente lo que querían con sus rutas, los viajes. Entonces, ¿de verdad después de la pandemia el escenario cambió, Margarito? Completamente, para el transporte completamente. Y todo eso se puede sustentar con un aforo para que debe determinar bien los ingresos y la rentabilidad del transporte urbano. O sea, tenemos que ponernos a aforar y determinar bien cuál es el aforo diario promedio de pasajeros por unidad. Y pues aquí técnicamente todo se puede hacer y solucionar. Y sí requerimos mucho poder, gobernamos el Estado, sobre todo de créditos a la palabra, para poder enganchar, dar el enganche de los camiones y también un subsidio para poder pagar los documentos de los mismos. Hoy por hoy, con la llegada de los aumentos en varios sectores de este 2024, pues también el transportarse en esta ciudad sale caro. Y ahora el tener accesibilidad al transporte, pues me queda claro que para muchos potosinos será la gran demanda el decir, pues cuál es el menor costo que puedo tener en el mercado para poderse transportar, Margarito. Efectivamente, el transporte es un derecho internacional. Y nosotros, los concesionarios, no podemos hacer servicio social porque nos cuesta todo. Los incrementos de los combustibles, de los camiones, de los insumos básicos del autotransporte. Entonces, aquí tiene que ser una operación conjunta. Por enésimo vez lo menciono, tenemos que tener el apoyo de las autoridades para que San Luis Potosí no se quede sin transporte. Pero las propias autoridades no han hecho ni siquiera las sesiones del Consejo de Transporte. Tenemos mucho tiempo que no hemos vuelto a ver sesionar el Consejo de Transporte que era integrado por el sector académico, el de las universidades, el de ustedes, del transporte, el de las comisiones legislativas del transporte en el Congreso. Pero pareciera que eso también se perdió, Margarito. Pues, creo yo que nosotros no hemos subido ninguna convocatoria para sesionar en el Consejo. Pero el día que nos convoquen, ahí estaremos. Sí, eso sí es una pregunta que le debe contestar la autoridad correspondiente. Cuando se los pregunto a ellos, me dicen también que no hay participación del sector transportista. Ahora, entiendo que no ha habido una comunicación idónea en los sectores, pero por ello precisamente es que queremos entrar en esta parte de qué es lo que propone hoy el sector transportista ante el aumento tarifario. ¿Es diálogo únicamente? Nosotros no podemos obligarnos o comprometernos a renovar equipo, ni a mucho menos. Porque ahí hemos entregado a la autoridad correspondiente el estudio tarifario para poder renovar equipo. Y pues, créanme lo que es una cantidad muy, muy alta. Quedamos ya muy rezagados en materia tarifaria. Y pues, aquí tiene que hacerse un estudio donde realmente determine cuál es el costo del transporte y cuánto es el valor adquisitivo del usuario y cuánto puede pagar. Ejemplo, si la fórmula nos da que son 10 pesos y el usuario puede pagar 5, el Estado debe de hacer cargo de esos 5 pesos vía subsidio a los transportistas. El transporte debe ser barato para los usuarios. Pero desafortunadamente nosotros por las cuestiones económicas no lo podemos dar. en esos términos económicos. Oiga, el tema de los choferes, me menciona, se les fue una gran cantidad después de la pandemia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha logrado, no sé cómo llamar esta definición, recuperar el número de choferes que tenían ustedes previo a la pandemia? ¿Ya no se pudo financiar eso? ¿No han llegado los perfiles para choferes? ¿Qué ha pasado en esa parte? Bueno, miren, nuestros operadores son obreros calificados. Ajá. Pueden de estar en una capacitación antes de soltarles una unidad, porque transportan personas. Entonces tenemos que capacitarlos, aparte de la capacitación que le da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dos, los trámites son carísimos. Una licencia de conductor aproximadamente sale de 6 mil pesos la licencia. Aparte, todo lo que conlleva la carta de antecedentes penales, el examen toxicológico, el certificado médico, y aparte son 15 días de trámites. Aparte, los estudios y nuestros operadores nos dicen que es un trabajo demasiado tenso y prefieren buscar mejores salarios en la zona industrial. Eso es el problema. Que también no le podemos pagar más a nuestros operadores por la falta de recursos y por falta de una tarifa correcta. Bueno, pues, Margarito, este tema lo vamos a estar revisando. Yo le pediría que podamos seguir al habla. Con fundamento en la ley, debe de entrar en vigor el día 15 de enero de este año. O sea, en cuestión de días, unos cinco días. Sí, señor. Y después de ello, ya les darán una definición antes de estos días, me supongo. Y claro que sí, nos tienen que dar una definición, ya sea positiva y negativa, pero vuelvo a recurrir a la buena voluntad política de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que tiene la facultad según la ley, para otorgarnos el ajuste a la tarifa. Bueno, pues, yo le agradezco que hablemos del tema. Si me lo permite, quedamos pendientes a lo que se defina en este aumento tarifario y hablamos de nueva cuenta de ello. Gracias. Claro, tengo la orden. Buenas tardes. Que esté muy bien. Es Margarito Terán, el líder de los permisionarios del transporte público en San Luis Potosí.